Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la Fórmula E y como sabemos Renault saldrá de la Fórmula E después de la cuarta temporada 2017-2018 y es por eso que la automotriz japonesa Nissan tomará el revelo de la francesa Renault junto al equipo Dams y bueno, se acaba de esta manera la relación entre el equipo Dams con la francesa Renault y Nissan será la encargada de motorizar a este equipo en la Fórmula E a partir de la temporada 2018-2019 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao